Hola poesía adictos. Bueno, hoy os traigo un poema del libro Poemas de Amor de Darío Jaramillo Agudelo, que es un autor al que yo no conocía y que como siempre os tengo que agradecer que me vayáis descubriendo nuevos autores. Este me lo ha pedido Kevin Bergel y es el primer poema de este libro de poemas de amor. Se titula Ese otro. Os dejo este poema y espero que os guste, os suscribáis y lo deis a conocer entre vuestros amigos. Ya sabéis, podéis pegar el link en vuestras redes sociales y que la gente accede a ello. Podéis compartir vuestra ficción por este canal con vuestros amigos y conocidos. Aquí os dejo este Ese otro. Ese otro que también me habita, acaso propietario, invasor quizás, o exiliado en este cuerpo ajeno, o de ambos. Ese otro a quien temo e ignoro, felino o ángel. Ese otro que está solo siempre que estoy solo, ave o demonio. Esa sombra de piedra que ha crecido en mi adentro y en mi afuera, eco o palabra. Esa voz que responde cuando me preguntan algo. Ese otro, el dueño de mi embrollo, el pesimista y el melancólico y el inmotivadamente alegre, ese otro también te ama. Gracias. 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 Gracias.